Desde que padres de familia y estudiantes de la institución educativa Emiliano Santiago Quintero del municipio de Teorama protestaran por las principales calles del municipio ante la falta de docentes que presenta el colegio y que viene afectando a los niños, niñas y jóvenes al no ser garantizados en su totalidad al derecho a la educación, desde entonces la problemática fue puesta en conocimiento por el alcalde de la localidad, quien manifestó que se viene adelantando las gestiones en la Secretaría de Educación Departamental para que las clases se den normalmente a partir del próximo lunes Son dos situaciones que tiene a la comunidad un poco inquieta y preocupada porque no llegan los docentes, también nosotros como autoridad municipal tenemos que reportar que se ha hecho toda la diligencia, el reemplazo de la docente de química, ya está el decreto de nombramiento en la gobernación, está por revisión jurídica y esperamos que el lunes normalice ese nombramiento Sin embargo el burgo maestre dialogó con los directivos y docentes y varios representantes de los padres de familia para comunicarles que una de las docentes iba a ser sustituida el próximo miércoles, entre tanto el trámite para la otra docente tardaría un poco más de lo previsto pero se trabajará en gestiones para su próximo reemplazo La docente de la sesión primaria pidió el traslado hacia el municipio de Ábrego y dejó la vacante en el municipio, situación que amerita hacer un estudio de la planta personal hacer un estudio de la planta personal del departamento norte de Santander y luego sí emitir un concepto de parte del ministerio de educación para que se haga el nombramiento de esta docente. La Secretaría de Educación tiene en estos momentos una dificultad y es que los recursos para pagar todo lo que tiene que ver con el fondo pensional de los docentes oficiales del departamento tiene algunas dificultades y algunos déficits económicos que no han permitido estar a paz y salvo. En estos momentos la Secretaría de Educación viene haciendo ese proceso para normalizar esta situación y de esa manera pues que el ministerio avale el nombramiento de nuevos docentes para toda la provincia de Ocaña en la región del catatumbo. El alcalde manifestó que ya el municipio instauró una acción de tutela que les permitirá a la Secretaría de Educación hacer el nombramiento sin el cumplimiento del Ministerio de Educación Nacional.